¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Overwatch 2 Porque hoy vamos a jugar con la señora Sombra Sí, la Sombra, no la Luz, la Sombra ¿Te imaginas que sacan un personaje que se llama Luz? Sí, muy gracioso, a ver, le he metido, hola Oh, tú podrías ser un poco Luz, te pega llamarte Luz Bueno, igual no, da igual, estamos aquí con Sombra, ¿por qué? Pues, 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 hay que probar los cambios, ¿no? Hay que probar los cambiocitos que le han metido del Hacking Invisible Y la Gulti y esas cosas Así que vamos a ver qué tal sale esta parte Este mapa no me gusta, la Sombra ¿Qué vamos a hacer? No puedo escogerlo Si pudieras escogerlo, pues este no lo hubiera cogido ¿Quién hay? Pues aquí Digo que te he enseñado, sería muy feliz No, no es el caso Vamos a hackearte por aquí Bueno, no me ha matado Me falla el aim Se ha muerto todo mi equipo, da igual, supongo Hola, es que no estoy acostumbrado al nuevo tiempo de hackeo Me creo que es menos Me está buscando este hombre ¿Sabéis que se podía hacer eso? Salir de Invisible antes de que aquello de esto Esto me mata otra vez Tío, me encanta la nueva Sombra, bro Es que hace tanto daño y va bien por sí sola Con los enemigos hackeados No Eso también mola porque me lo puedo quitar Venga, vamos a entrar ya, ¿no? Que ya me he cargado a medio equipo Estaría bien entrar ¿Queréis otro? Alguien a poca vida Uy, 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 ay, tienen muy trabajo que eso Ay, que estás a poca vida, ay, que estás a poca vida, ay, que no te curan, ay, que estoy fallando todo Hola Oye Ah, que vienes a por mí, tienes narices, eh No, no me apetece Déjame en paz, boira Tienes mejores cosas que hacer, hija Eso Yo voy a matarlo Hostias, que susto Alguien quiere entrar para que le hackee yo de forma muy amable No quiere entrar nadie Vale, entonces yo que sé Sí que quieren, sí Sí que quieren, sí Casi viene aquí, que me das mucho Ay, que no le doy Ay, que le están curando Tengo ulti Me voy Una curita ¿Ha quedado? No, 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 no vengas a por mí, es que no sé ¿Qué escudas? ¿Pero por qué me hace focus? Pero, esta persona Toma, si me agarras en tu cara, tígame la ulti ahora, chula Venga, venga, pa' ira, venga, venga, chula Vamos a ver, hackear a focusear la ulti Vamos al siguiente, el siguiente coso Vamos al siguiente coso Mira este que, uy, este murito que bien me viene No lo hackeo, así sí que lo hackeo Ese murito que feliz Uy, una risa, que perece A ver, ¿a quién hackeo por aquí? ¿Quién es? Pequeñín A ver tú, venga, tú Bueno, ha sido un poco optimista Intentar matarle Voy a hackear a esta Matar, uy, esa granadita Uy, esa granadita, tú Uy, esa granadita Uy, esa granadita Que bien me va a venir Vaya baile que no sé qué vamos a hacer Uy, un Zenyatta Uy, qué feliz soy ahora mismo Mira, 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 qué fácil, mira Uy, es que es una maravilla jugar contra un Zenyatta Adiós Uy, me hacen muy feliz los Zenyattas, eh Ojo, dale, Bo Pringao Es que es muy divertida Sombra ahora, tío Vienen a por mí Uy, 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 esos rockers no sé cómo me han mandado, eh Uy, 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 uy Me voy, me voy de aquí, me voy de aquí Y hacemos Igual no tendría que haber focus a la orisa Pero bueno, bueno, igual sí Ay, se ha quedado uno Mira, mira, mira Madre, pues encima con la ulti de Kiriko Pegamos No tiene fortify Maravilloso Hostia, eso es un bastión, eh Voy a atacar desde aquí Uy, va ¿Dónde han ido? Uy, va Uy, va Que se han ido de viaje Ostras, el puño, tú Madre de Dios Más orisa Uy, usamos orisa Que nos da mucha ulti En verdad no Porque, literalmente Su pasiva de tanque es eso No darte ulti Pero da igual Le estaba Escupiendo en la cara Literalmente Ase le he dado Sí No 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 te vas a quedar a uno Lo siento A ti te hackeamos Ojo Madre de Dios Esto es una maravilla Este juego Este juego es literalmente lo mejor que me ha pasado en la vida Es que no tengo nada más que decir O sea, el cambio La gente que dice el mismo juego 2 Literalmente no ha jugado al juego Porque es que parece otro puto juego ¿Verdad? Qué locura Fanático momento, lo siento Es que es una maravilla Adiós Feliz Navidad No sé por qué tengo esa frase Pero Feliz Navidad Ay Creí que tenía cero muertes Me iba a tiltear mucho, eh Gracias por el resto En fin Ha sido una partidaza, eh No os podéis quejar Contenido de calidad en este canal Solo Nada más y nada Ay, tengo que darle A ti Y a ti Que me has caído Ya está Quiero ver el puño Quiero ver cómo vuelan Quiero ver cómo se ven de viaje A ver A ver A ver A ver A ver Ojo Ah, que no es este momento Sí Es que sí Lo ha sido absorbiendo Hola Eso es un logo Ah, no En fin, amigos Se ha ido ya Se ha acabado este momento De ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y Y ya está Y no tengo nada más que decir Adiós